Si lo que está claro es que no lo quieren jugar, ahora ¿por qué no lo quieren jugar? Vengan a la cancha y jueguenlo, que lo pueden ganar, eh. Créanme que lo pueden ganar, no somos tan buenos, no pueden ganar. Yo lo pido encarecidamente, si el presidente de Boca me está mirando, terminá con esto. Dejá de presentar carillas, vení a jugar, juguemos el partido. No inventemos, vos firmaste conmigo, vos me diste tu palabra al presidente de la Comebol y a mí.